Bueno, estás viviendo un momento muy intenso de tu vida, porque has contado hace un momento que hace unos meses fuiste mamá, bebé de siete meses, eso no para, ¿no? No tiene off. No, a veces dan ganas, ¿eh? Me acuerdo el otro día que se levantó, como siempre, a siete de la mañana y era el domingo, claro, yo no trabajaba, y lo metí en la cama y dije, tú no tienes un botón aquí que ponga que te apagues un ratito más, pero no, no hay botón. ¿Y es llorón? Es maravilloso. ¿Qué te voy a decir yo que soy su madre? ¿Se ha cambiado mucho la vida a ti y a Cayetano? Sí, te cambia muchísimo, te cambia muchísimo. Si antes solo nos dedicábamos a nosotros dos, ¿no? Pues ahora hay una tercera persona a la que dedicarle tu atención, tus mimos, tus cuidados y todo el amor que tienes que es para esa personita, claro. ¿Y a quién se le da mejor cada cosa con el bebé? A mí darle de comer, porque Cayetano dice que él, porque no me ha salido muy buen comilón, ¿eh? Le cuesta. ¿Empanao? Sí, no, él todavía no, él no le interesa nada la comida. No, entonces Cayetano lo lleva fatal. Él dice que los biberones son míos. Vale. Entonces eso es mío. Y luego a él le toca. Y luego él lo duerme y esas cosas que son un poco más agradables. Pero no está mal, porque te puedes ir antes tú a la cama. Bueno, también es verdad, oye. Un poquito duérmelo. Oye, nos repartimos la tarea. ¿Repartir bien? Sí, no, claro, es lo que tiene que ser, ¿no? Bueno, vamos a relajarnos un poco, ya lo has dicho. Eres la presentadora de la voz. Ya está bueno. Bueno, vamos a relajarnos un poco, ya lo has dicho. Bueno, vamos a relajarnos un poco.